Contento, obviamente, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Julio, bienvenido a Desayunos Informales. ¿Cómo andás? Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a vos por atendernos. ¿Cuál es la situación actual de los CTI? Venimos hablando de lo que puede pasar en febrero o en marzo, que también lo charlaremos con vos. Pero, ¿hoy cómo están? Bueno, ahí no se responde con una sola respuesta. Hay muchas variables a considerar, pero si se refieren a las camas, estamos todavía con una situación controlada, porque la ocupación está en el entorno del 60%, 59%, a expensas de una serie de gestiones que se han venido haciendo, no solamente en ir aumentando la estructura, sino en sostener la entrada de pacientes al CTI, por ejemplo, limitando el número de cirugías programadas, ¿no? O sea que, lo aclaro porque cuando hablamos de que tenemos solo ocupado un 60%, suena como un valor muy holgado, y no lo es. En realidad, ese valor nos puede... Tiene cierta fragilidad porque puede aumentar rápidamente. Claro, yo recuerdo, Pontet, cuando comenzó la pandemia, algunos informes que había hecho Leonardo Avergón, en los que hablaba que en ese momento, antes de que existiera el primer ingreso a CTI de una persona COVID-19 positiva, en realidad, la ocupación de camas de CTI era en torno del 70%. Entonces, ahí entraron a tallar las medidas que se tomaron justamente para desocupar las camas, preparándose para este momento que estamos atravesando ahora. Sí, es así. En realidad, los criterios de ingreso a terapia intensiva, vale aclarar, no han cambiado en el sentido de tomar conductas restrictivas. Nuestra sociedad ha escrito pautas con el Comité de Bioética para establecer criterios de ingreso que, en realidad, hasta el día de hoy no se han modificado, pero que se pueden modificar en el sentido de optimizar los criterios de qué pacientes pueden ingresar. Pero sí ha cambiado, por ejemplo, el influjo de pacientes provenientes de cirugías complejas, porque han disminuido cuando son coordinadas, programadas. Obviamente, las oncológicas no. Perdón, Ponte en Bajo, ¿se mantiene el criterio para ingreso al CTI de las personas infectadas con COVID-19 o las personas en general? En general. Bien, ¿y qué es lo que podría modificarse exactamente? Bueno, ahí hay una reorganización en la estructura de salud en la cual pacientes que hoy en día podrían, que ingresan, por ejemplo, a cuidados intermedios, podrían quedar en cuidados moderados, con coordinación en cuanto a su control, o pacientes que no tuvieran elevadas chances, tuvieran muy bajas chances de recuperación, dejarlo en el control de otros colegas. Los que trabajan en cuidados moderados son cuidados paliativos. En realidad hay un escalonamiento en situación de catástrofe de los criterios de ingreso a la terapia intensiva en función de las posibilidades de sobrevivir que tenga la persona. Pero repito que esa situación no es la que estamos viviendo ahora, ¿no? Eso es en una situación de catástrofe desde el punto de vista de la gestión de la terapia intensiva que no lo tenemos ahora, digo, porque la idea no es alarmar a nadie. Julio, recién nos comentabas el estado de situación de los CTI en Uruguay desde el punto de vista de la ocupación, 60%. Y desde el otro punto de vista, de los recursos y del cansancio de los trabajadores de la salud, ¿cómo está hoy terapia intensiva? Bueno, hay que partir de la comprensión de que estos pacientes son pacientes que generan una carga de trabajo, los pacientes con COVID generan una carga de trabajo superior a los pacientes que habitualmente hemos tenido, en promedio hablando, en terapia intensiva. Eso genera un desgaste tanto físico por el trabajo que se genera como psicológico, emocional, y eso también genera además el favorecimiento de cierto ausentismo que se ha comprometido por también los casos positivos y encuarentenados, o sea, trabajas que ha habido del personal que hemos tenido, ¿no? Estaba mirando esos números, ¿no? Ustedes prevén que el 20 de febrero la ocupación de camas de cuidados intensivos llegue al 80% en todo el país. Ayer hablaba con Daniela Paciel, que es intensivista e infectóloga, y me comentaba que un 80% perfectamente puede provocar un colapso, que no necesitamos llegar al 100% de ocupación para que colapse el sistema en algunos centros de salud. ¿Es así? Sí, bueno, nosotros siempre clásicamente se maneja el 85% como un valor teórico límite donde se empieza a asociar, eso está demostrado, se asocia a una demora en el ingreso, en el acceso a la cama de terapia intensiva del paciente que la necesita. Y eso es porque las camas necesitan un recambio y un mantenimiento, incluso hasta en la desinfección de la unidad y la cama, y todo el equipo tecnológico que la rodea, que lleva su tiempo también. Entonces, la cama puede estar libre, pero no disponible en el momento que el paciente lo necesita. Entonces, ustedes necesitan un porcentaje de camas que en ese momento, cuando se mide, no están siendo ocupadas, para que el ingreso del paciente sea realmente inmediato. Lo otro que pasa, que posiblemente lo decía por eso Daniela, es que el valor que nosotros hablamos de ocupación es un valor promedio, es una media, nosotros relevamos 52 unidades de terapia intensiva todos los días, y los valores, hay una cierta dispersión en los valores, cuando hablamos de 60, estamos hablando básicamente entre 50 y 70. ¿Y ahí cuáles son los departamentos más complicados? ¿Cómo? ¿Cuáles son los departamentos o las unidades más complicadas? Si pensamos en... Son las que alcancen el 70, digamos. Sí. En este momento hay una distribución bastante homogénea de ocupación. Incluso le diría que en el este, que era un tema de preocupación, por supuesto, por el verano, los valores están en el promedio, incluso un poco por debajo. Pero hay una distribución bastante homogénea en la ocupación, en todo el país, no hay ninguno fuera, digamos, del rango, de ese rango. ¿Y los procedimientos para los casos en los que se dé la saturación de algún centro, funcionan de manera adecuada para poder disponer de un paciente que está, digamos, próximo a una unidad saturada, poder trasladarla a otra que no le esté? Bueno, en eso estamos trabajando con el Ministerio de Salud Pública. Ahí se está haciendo la gestión de un sistema informatizado más potente que el nuestro, digamos, que pueda adquirir la información en tiempo real y tomar decisiones en tiempo real para redistribuir los pacientes a las unidades que tengan mayor capacidad ociosa. Habitualmente pasa, y esto aún fuera de la pandemia, a nivel de terapia intensiva nosotros estamos bastante acostumbrados a tener en distintas unidades pacientes que no son usuarios de la propia institución, porque hay una comunicación inter-CTI bastante fluida que habitualmente se da. Eso es porque la demora en ingreso a CTI es una variable muy sensible, que juega en el pronóstico del paciente, y habitualmente, por ejemplo, un paciente del sector público, si necesita cama, y esto es de hace más de 20 años, no es de ahora, va a ir a un CTI privado y habitualmente no ha habido ningún problema en que eso ocurra, y eso ocurre, y el paciente se ve beneficiado de recibir el nivel de atención necesario en forma oportuna. ¿Es posible seguir reforzando los CTI, Julio? ¿Se puede generar más espacio y más camas? Bueno, hay una capacidad, por ejemplo, si vamos a números para ser objetivo, entre unidades de recuperación anestésica que tienen ya la tecnología disponible, o sea, las unidades de recuperación anestésica son unidades, son camas donde va el paciente después que se operó en forma inmediata, que tienen monitor, que tienen personal, las unidades sumadas a los distintos IMAE, por ejemplo, de cirugía cardíaca, ahí estamos como más o menos en 200 camas redondeando, y hay unas 150 camas de CTI pediátrico, que también podrían ser un factor, obviamente, de ayuda para los intensivistas de adultos, sobre todo si ellos empiezan a aceptar pacientes desplazando el límite de edad al cual asisten. O sea, son recursos de la gestión, digamos, que aumentarían nuestra capacidad física para recibir pacientes cada uno. Bien, Pontente. ¿Y cómo están los recursos humanos, los trabajadores de la salud que se dedican a terapia intensiva? ¿No se habían hablado en algún momento de que justo estos temas de las licencias, también que constantemente haya personal de la salud en coronavirus, que haya también con coronavirus, que haya que hacer cuarentenas, que aislar equipos? ¿Cómo se viene trabajando con el factor humano en la terapia intensiva? Bueno, el tema de las cuarentenas obligatorias, obviamente, de personal que haya sido contacto, lo que trabajamos con el Ministerio es en insistir de que se protocolice en forma lo más estricta posible para disminuir la variabilidad en la toma de decisiones de cuándo personal tiene que ir a cuarentena y cuándo no. Algo que se da en la población general, esa variabilidad, y que en el personal de salud no debería existir. Después hay planificado, porque todavía no hemos llegado a ese punto, un escalonamiento del reclutamiento, digamos, de personal que habitualmente no trabajan en terapia intensiva y que pueda involucrarse y asignarse a camas de terapia intensiva, por ejemplo, colegas anestesistas o colegas cardiólogos que puedan ir a un cuidado intermedio u otras especialidades afines que puedan involucrarse y en cada institución reforzar el personal médico. ¿Y eso cómo viene? El personal médico. Eso está planificado. Creo que el Ministerio va a dar alguna comunicación al respecto muy próximamente y se ha estado redactando en la semana pasada y hasta ahora el recurso del personal médico no intensivista no ha sido necesario salvo los colegas que se formaron en terapia intensiva pero que todavía no tienen título. Eso sí, ya están muchos trabajando dentro de la terapia intensiva. ¿Cómo es la situación en este momento del CTI de Paysandú, que fue justamente uno de los que tuvo que transitoriamente ser cerrado o suspender su trabajo por la cuarentena del personal que trabajaba allí? Sí, ahí hubo una colaboración a nivel regional para que la atención de los pacientes no se comprometiera y no sé hoy al día cómo está en materia de resultados si hay otros casos positivos, eso se lo digo, no lo sé. Julio, si en marzo efectivamente llegamos a ese 100% de ocupación de camas y no se logran generar nuevos espacios ¿qué sucede? ¿qué implica para Uruguay tener el CTI saturado? Implica que va a haber si el CTI se satura pero esto es en cualquier epidemia en cualquier condición si un CTI se satura primero se genera demora en que los pacientes que lo necesitan puedan ingresar al mismo y segundo que se genera un pronóstico de una condición que es peor porque el CTI no hay ninguna duda que se lo habidas entonces se tiene que pasar a un plano de catástrofe en la selección del ingreso que es lo que no queremos hacer Claro, horrible ¿qué es lo que sucedió en Italia en la primera parte del año pasado? ¿verdad? que llegaban esas esas informaciones que aseguraban que los médicos tenían que elegir esta vida o la otra a quién salvamos porque el sistema colapsó Sí, bueno nosotros tenemos escrito un protocolo en ese sentido que fue hecho con la comisión de bioética de la Sociedad Uruguaya Medicina Intensiva con la cual colaboramos y en eso está escrito está público disponible y es no es más que un escalonamiento de criterios para que aún en esa situación que queremos evitar llegar poder ser lo más objetivo posible y tener aún en esa condición un protocolo que impida que la decisión sea subjetiva o sea arbitraria eso es lo peor de los escenarios Perdón la interrupción ¿ese cambio de criterios digamos ya está redactado y lo que se va a hacer es se sube la perilla digamos y se entra a funcionar o hay que rediscutirlo en función del contexto que se está de ir atravesando en ese momento? No los criterios los tenemos escritos hay cuatro categorías digamos categorizaciones de pacientes entre y lo digo rápidamente entre la categoría uno que es el paciente sin comorbilidades previas que no hay ninguna duda que tiene que ingresar porque su capacidad de salvarse es muy alta a la categoría cuatro de los pacientes con enfermedades crónicas irreversibles con extremadamente baja posibilidad de salvarse o moribundos que no ingresarían o los que están demasiado en el otro tema los que están demasiado bien o sea que no se favorecía mucho de realmente ingresar a una terapia intensiva que tampoco ingresaría y en ese extremo de clase uno a clase cuatro hay una una categorización en cuatro cuatro etapas esos criterios distinguen entre quienes puedan tener COVID o quien tengan otro tipo de afecciones no, no, no esos criterios son generales y se refieren a la probabilidad que tenga el paciente de sobrevivir y por lo tanto de favorecerse de ingresar a terapia intensiva y someterse a los cuidados de la terapia intensiva más allá de la enfermedad que lo que lo esté trayendo a se te dice es COVID o es otra enfermedad de las que habitualmente ingresan a CTI y el momento de aplicar esa perilla ese cambio de criterios es al momento que se llega al 100% al momento que se llega al 85% porque uno piensa que si se puede regular y en definitiva enlentecer la cantidad de ingresos a CTI capaz que aplicándolo antes se pueden tratar de frenar algunas situaciones que ya sería más difícil de hacer cuando se llega a ese número de colapso claro si el criterio esquemáticamente lo aplicamos y eso está escrito cuando justamente la saturación está por encima del 85% si usted espera más por eso es 85 que es un valor teórico pero es un valor de referencia es el que usamos porque si usted espera a más ya está dejando afuera del CTI pacientes que en el CTI se salvarían que eso es lo que es la idea general que nos preocupa el tema es no dejar afuera un paciente que dentro del CTI se salvaría porque está la cama siendo ocupada por un paciente que por ejemplo tenga una chance de sobrevida de menos de 1% cuando hay que seleccionar hay que valorar las chances de sobrevida de cada paciente y esa valoración tiene que ser objetiva es decir tiene que bajar la variabilidad en esa selección que además de ser seria tiene que ser objetiva cuidando que todos los pacientes tengan la atención pero la tengan en la medida y con la intensidad de tratamiento que acorde a su enfermedad muchos pacientes tienen una enfermedad que no se favorece de ingresar a terapia intensiva que quizás los cuidados alrededor de la familia y los cuidados por ejemplo con una unidad de cuidados paliativos los favorecen más porque el tipo de tratamiento que necesita el paciente no necesariamente es ingresar a un CTI y conectarlo a máquinas y dormirlo y conectarlo a un respirador artificial porque eso no es una solución mágica y no siempre salva vidas hay que evaluarlo en cada caso no todos los pacientes graves o que vayan estén cerca de morir necesitan un CTI eso es una situación que parece dura pero es real eso hay que evaluarlo muy objetivamente ¿no? Julio ustedes mejor que nadie pueden trasladarle a la gente lo que es la situación de un paciente con COVID-19 en terapia intensiva ¿no? porque a diferencia de otros pacientes con diferentes afecciones que están en CTI el que tiene coronavirus está atravesando seguramente los días más difíciles de su vida sin nadie de la familia sin ningún ser querido al lado es un aislamiento en un momento durísimo ¿no? y por eso es tan importante el trabajo del personal de la salud en ese lugar sí, claro ahí hay dos esquemáticamente hay dos tipos de pacientes si el paciente está lúcido quizás sea el que lo sufre más porque es un paciente que se siente solo en primer lugar que tiene restringidas sus visitas obviamente y que se encuentra con gente desconocida que lo está atendiendo que ni siquiera le ve la cara porque el personal que viene a atenderlo está con un equipo de protección tiene la cara tapada con el tapabocas con lentes con mascarilla facial y entonces son las situaciones de restricción realmente entre comillas inhóspitas ¿no? para la comodidad del paciente y también para su salud mental eso bueno y ni que hablar las condiciones de los que quedan de los que no estaban lúcidos porque estaban más graves y que cuando se empiezan a recuperar y a despertar se encuentran con una estructura llena de ruido están solos están arriba de una cama conectados a equipos y la mayoría de las veces no saben ni dónde están porque se están despertando de algo donde pasaron días en coma o sedado claro julio pontet presidente de la sociedad uruguaya de medicina intensiva muchas gracias por estos minutos fue súper valiosa la charla con vos estamos a la suerte que pase bien como siempre a la suerte abrazo hasta luego chau chau